hola 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 bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de tu canal real madrid fem y hoy vamos a hablar de la previa entre el real madrid femenino y el atletic de bilbao vamos para allá sábado 28 a las 6 y cuarto de la tarde en alfredo y stefano se enfrentarán el equipo blanco y el atletic de bilbao actualmente el atletic ocupa el octavo puesto pero no puede dormirse porque una derrota puede ponerle en una situación bastante incómoda acercándole a puestos de riesgo de descenso iraya iturregui confía plenamente en la línea defensiva vamos a destacar a una a quiñones como guardameta y a oyane hernández como baluarte en esa defensa además es la máxima asistente del equipo y por los pies de nerea nevado pasan muchos de los balones del equipo hay que tener cuidado con el pequeño motorcito de energía nevada una energía que es la que suele ejecutar de hecho los saques de esquina también de manera cerrada cerrada hacia portería aunque aunque no es un equipo que suele aprovechar muy bien sus acciones a balón parado clara vinedo es la máxima goleadora de este equipo hay que tener no hay que dormirse con el atletic de bilbao que es muy peligroso a domicilio como visitante de hecho ha conseguido más goles 13 goles como visitante que como local que ha marcado 7 y ha ganado más puntos también como visitante ha hecho cinco puntos más como visitante que como local por parte de las nuestras hay que hay que decir que algo está percibida sirve una tarjeta amarilla en este partido pues tendrá que que cumplir un partido de sanción aquí como veis la racha de los partidos jugados en tercera posición está el real madrid en novena está el dilbao con dos partidos más en la racha de últimos partidos como veis el atletic de bilbao ha sufrido dos derrotas tiene dos victorias es decir que no llegan en un momento muy exultante tampoco muy malo pero tendrán ganas de revertir la situación de estos dos últimos partidos como veis en el cara a cara histórico tenemos una pequeña ventaja respecto de al atletic de bilbao pero sí si nos circunscribimos a los últimos cinco partidos como veis tenemos cuatro victorias y sólo una derrota en la derrota del 3 de octubre en casa de el atleti bilbao el resto han sido victorias por ejemplo el partido de la primera vuelta 0-3 o el partido de la temporada pasada 2-0 es decir que con toril los partidos contra el atleti bilbao se cuentan con victoria la hora del encuentro como veis seis y cuarto ya hemos comentado hora española ahí tenéis las diferentes franjas horarias y se verá por dazón como veis la zona aplicación en españa por lo menos estará capado de forma geolocalizado si tienes una ip española no podrás ver el partido por razón salvo que te haya suscrito al plan victoria si te gusta el contenido dale like suscríbete al canal si echas de menos los foros entra en nuestro discord y te llevarás una pequeña sorpresa échale un ojo a nuestra tienda y también a nuestras redes sociales que tienes en la descripción del vídeo muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por tu atención un saludo y ahora madrid chau